Bueno, fútbol fanáticos, estamos acá con otra clave de los encuentros, esta vez un partidazo me parece que se viene, eh. Y es más, tendría que chequear cuáles son los otros partidos que se juegan a esta hora. Bueno, yo voy a pedir hacer este partido, eh. El de Colón con Belgrano, partidazo, partidazo, partidazo se viene, eh. A las 7 de la tarde, con arbitraje... ¡Uh! ¡Alú! Con arbitraje de Federico Belligoy. Bueno, Colón de Santa Fe se medirá con Belgrano. Elegí por suerte, va, elegimos, como clave del partido a Alan Ruiz, al Medocampista, el ex San Lorenzo y Gimnasia. Y a Guillermo Farré en el Belgrano. En Belgrano, perdón, en el Pirate iba a decir. Y me salió en el Belgrano. Pero bueno, eh. Para decir que Colón viene jugando bastante bien con Darío Franco. Es un equipo que siempre, siempre les recomiendo. Si quieren ver algo de fútbol en un día o en una fecha que no se juega nada. Miren, a Rosario Central y a Colón. Después habrá otro más para ver, pero ahora en este momento no me sale uno tan fácil como para decir, para recomendar. Yo recomiendo esos dos equipos. A Colón de Santa Fe, ¿sí? Y a Rosario Central. Me parece que esos equipos son los que afanan jugando. Colón está tercero con seis unidades. Si gana puede estar puntero con Rosario Central. Un equipo que juega bárbaro con Darío Franco. Y hoy vuelve Alan Ruiz. Luego de la expulsión, hoy vuelve Alan Ruiz. Este talentoso enganche zurdo que la rompe toda. El otro día lo vi jugar muy bien allá en Santa Fe. Pero yo ya vengo diciendo hace seis meses que este chico tendría que estar jugando en Boca o en River. Así de corta. Lo vi jugar varios partidos en el torneo pasado y es el dueño del Zabalero. Futbolísticamente, ¿no? Es un jugador notable. Ahora encima le agregaron a Figueroa. Y se entienden muy bien los dos morenos. Tocando tuc, 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 corto, rápido. Y el otro día hicieron un golazo infernal. Ahora encima lo sumaron a Firulete Lago. Ya lo tenían a Sperduti. O sea, muy bien por Darío Franco. Me encantaría ver un equipo grande a Darío Franco porque eso te garantiza buen fútbol. No como Coca que cuando llegó dijo, no, vamos a jugar de una manera. Y después a la quinta fecha dijo, si no cambio no salgo campeón. Y cambió, Racing jugaba lindo. Jugaba bien, no jugaba lindo, lindo. Jugaba bien, va, qué sé yo. Yo considero lindo un nivel bastante alto, ¿no? Jugaba bien, ¿sí? Y sabía lo que jugaba. Rosario Central juega muy bien. Y sabe a qué juega, al fútbol. Rosario Central juega al fútbol. Colón de Santa Fe juega al fútbol. Después los demás equipos, ninguno, ¿eh? Ni de la zona A, ni de la zona B, ni de la zona sur, ni zona norte. Ni de América del Norte. Olvidate. Esos dos equipos juegan al fútbol. Después los demás están ustedes. Sáquense la camiseta un poco, muchachos. Y escuchen y contesten, loco. Si yo estoy tan errado. Papá, qué sé yo. No es estar errado. Son gustos, ¿no? Bueno. Alan Ruiz tiene un papel preponderante en Colón de Santa Fe, por supuesto. Y con Víctor Figueroa pueden armar muy buenas jugadas junto con Firulete Lagos. El mediocampo está bastante bien armado con Ledesma que está en un muy buen nivel. Y Poblete también que está en un buen nivel. Abajo, ¿viste? Abajo está bastante complicado. De hecho está la duda de si juega Conti o Lucas Landa. Yo ni la dudo y lo pongo Lucas Landa con Venegas. Ni la dudo, ¿eh? Ni la dudo. Me parece que Conti está abajo, ¿sí? Me parece que la no venta a River y a Racing lo mató, ¿sí? El otro día hizo un penal. ¿Qué es penal? Es un empujón. Pero estira las manos haciendo la fila india, ¿viste? Bueno, la fila no sé cuánto que te hacían hacer en el colegio. Te hacían poner una mano de distancia. Bueno. Lo mismo hizo. Pero nada más que se la puso encima el delantero. Se hizo así con las dos manos para adelante. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que no te lo cobren? Vos me decís un toque con el hombro, con el cuerpo, con la mano, pero cortita. Así, cortita, como si estuviera medio mancuso. Lo vas corriendo para adelante. Bueno. Este muchacho fue con las dos manos para adelante, no sé. Como si quisiera mover una pared. Un penal insólito. Y encima, el gol, el de Rescaldani de cabeza, está en cualquier lado Conti. En cualquier lado. Saltó a cabecear y el otro ya se le había escapado dos metros atrás. No, está abajo Conti. Yo creo que le viene bien ir al banco para que regule un poco los pensamientos que tiene. Porque si no, Colón le puede traer varios problemas. Y el que está en un muy buen nivel es Fatura Abramo. Pero yo creo que va a ser fundamental hoy como juega Esperduti. Si Esperduti juega como la primera fecha, yo creo que va a ganar Colón de Santa Fe. Y lo puse a Guillermo Farré, el líder de Belgrano. El líder del Pirata Cordobés. Es un jugadorazo. Es un jugadorazo que yo nunca voy a entender cuando se retire. Por ahí se lo voy a preguntar. Y le voy a decir, escuchame. ¿Cómo puede ser que nunca te llamaron de ningún grande? ¿Nunca? Un llamado de un técnico de un equipo grande que te diga, quiero contar con vos. ¿Pero qué? ¿No miran fútbol? ¿Cómo es? ¿Solo en Buenos Aires? Mira, no entiendo. Un jugador bárbaro, notable. Pero te come los tobillos en el buen sentido. No es que te caga patadas. Te come los tobillos en el buen sentido. Es un buen jugador con la pelota. En los últimos tres años le ha agregado, aparte de gol, le ha agregado asistencias con lanzamientos largos. Es un jugador bárbaro que me parece que si se complementa bien con Prediger o Borati, el que juegue hoy, pueden tomar a Figueroa o a Alan Ruiz. Algunos de los dos lo pueden tomar bien. Y no sería tan buena la circulación de Colón que necesita, o sí, más allá de depender de Alan Ruiz, necesita la subida de los laterales y los mediocampistas que se vayan liberando. Si le agarrás a Figueroa o Alan Ruiz, ahí ya Colón medio que está ahí viendo para dónde ir. El otro día nos jugó Alan Ruiz y se hizo cargo entre Ledesma y Figueroa. Por ahí hoy agarrás a Figueroa o Alan Ruiz y se hace cargo nuevamente Ledesma y ahora Firuletti de Lagos. Pero bueno, yo creo que pasan por ahí las claves del partido. Dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazo de gol. ¡Chau!